Estamos en el espacio de entrevistas, amigos televidentes, Gabriela Revalenegra, Presidenta de la Asamblea Nacional, nos acompaña esta mañana para hablar varios temas de índole político. Gracias por acompañarnos y bienvenida. Bueno, sin duda que para la Presidenta de la Asamblea, con un pasado importante como Reina de Otavalo, como haber sido parte, inclusive de la Administración Municipal en su momento, debe haber sido muy agradable volver a su tierra y más, observar el pregón a los tiempos. Sí, buen día, buenos días con todas y todos ustedes. Bueno, un excelente inicio de semana, ahora que ya todos estamos ajetreados por el inicio de clases de nuestros hijos, pues que sea un año lectivo muy provechoso también y, por supuesto, viviendo las fiestas del Llamor, con las que se inicia prácticamente las fiestas en nuestra provincia de Imbabura. Así que toda una vida recogida en tantas experiencias del pregón, el colorido, la diversidad. Yo creo que sin duda alguna los otavaleños, los inabureños y todos los que nos visitan, pues siempre disfrutamos de una fiesta que nos brinda lo mejor de nuestro pueblo ecuatoriano, en una diversidad maravillosa y eso se visualiza en el Llamor. Estas fiestas son especiales, ¿no? Uno se siente como, o uno la siente como algo diferente, algo especial. ¿Cómo lo vive o cómo lo ha vivido Gabriela Rivera de Negra? Bueno, en realidad, cada año hemos sido parte desde que he sido apenas una adolescente, en 14, 15 años ya empezábamos a participar de diferentes formas en los pregones. Y cada año es especial, cada año tiene la sensación de, bueno, qué sorpresas nos trae el Llamor, qué sorpresas nos traen las fiestas de Imbabura. Y yo creo que en eso las autoridades locales tienen una gran responsabilidad, sobre todo el de convocar a la ciudadanía en unidad, en solidaridad, en esa comprensión del otro, de la diversidad, y sobre todo de plantearnos también nuevos retos. Es decir, son oportunidades en las que no podemos únicamente dedicar el tema de la fiesta a un gasto público del show por el show, sino que esos eventos de sí mismos significan una concientización a la ciudadanía de cada una de las poblaciones para saber empoderarse justamente de qué es lo que nos identifica, cuáles son esas identidades culturales, cuáles son las raíces, pero además de fijarnos también qué es lo que falta por hacer y plantear también a nivel de las localidades todas las cosas que faltan por construir, por hacer. Y en eso, insisto, la conexión entre la ciudadanía y los gobiernos locales, los municipales, es fundamental y seguirá siendo parte de la política de generación de un desarrollo diferente. Y a los temas políticos. La Asamblea, en la Asamblea, en las últimas semanas de la Asamblea, se dio un entredicho entre la asambleísta Lourdes Tibán y la presidenta de la Asamblea Nacional. La asambleísta Tibán presentó una denuncia en torno a la vinculación por la emisión de certificados de honorabilidad a una persona vinculada a un acto de violación, inclusive está sentenciado por ese tema y usted ha señalado de manera irada y ha reaccionado de manera irada ante esta acusación, señalando que es temeraria. ¿Bajo qué circunstancias se da esta situación y cuál es el tema de fondo en esta denuncia presentada? Realmente yo lamento, lamento, Fabricio, queridos amigos y amigas, que actores de la oposición sigan utilizando bajezas realmente para ultrajar a su enemigo político. Y lo lamento porque este es un tema de altísima sensibilidad, que a mí me ha dolido como tabaleña el caso en sí mismo, y que por respeto al dolor de las familias, porque primera instancia, hay que ver que más allá de una elite política, más allá de un tema de confrontación entre dos actores políticos, está el dolor de una familia, y eso por sobre todas las cosas hay que respetarlo. Yo me voy a referir muy levemente a este tema en ese mismo sentido, en el sentido que yo no puedo utilizar un caso así para un tema político y jamás lo haré, eso lo dejamos a quienes piensan y practican todavía la politiquería en nuestro país. En este caso yo he sido muy clara y he emprendido las acciones legales, primero de una acusación absolutamente falsa, y segundo también por la utilización de un documento que tiene la salvedad absolutamente clara de decir que no es válido para trámites administrativas y judiciales. Pero está referenciada a que no se podría utilizar en ese proceso judicial. Exactamente, y ante eso nosotros hemos emitido, y en lo personal he emitido, algunas denuncias y procesos, es decir, una queja administrativa también del juez que receptó un documento en un caso para el que el documento no estaba autorizado. Segundo, un proceso judicial también y una querella, la persona que utilizó ese documento haciendo abuso de confianza también de un documento que estaba claramente esclarecido que no es para ese tipo de procesos, y también una querella en contra del asambleísta que ha hecho una acusación absolutamente falsa, una acusación además totalmente perversa por lo que oculta detrás, y en ese sentido, pues, esperamos que la justicia siempre dé resultados concretos ante el caso puntual. Nosotros, y en este caso, al haber sido acusada injustamente y falsamente además, nosotros vamos a seguir las medidas legales correspondientes. Sin embargo, sí, recalcar eso, o sea, y ojalá en una época como la que viene, en una época preelectoral y después en una época electoral, los ecuatorianos no volvamos a tener que aceptar ninguna de estas demagogias ni falsas acusaciones de politiqueros que lo único que quieren es mantenerse en la palestra política. Por nuestro lado, seguiremos con nuestra política transparente, cercana a la población, a la gente, esa es nuestra principal carta de presentación y siempre lo ha sido, y ante toda la verdad, ante toda la honestidad, la decencia en la política, que es lo que nosotros creemos, somos parte de una nueva generación política, que lo que hacemos siempre es justamente reivindicar la seriedad, la responsabilidad, la transparencia de nuestros actos frente a la población y frente a la ciudadanía. Cuando le solicitaron a Gabriela Ribaña, porque no es la única autoridad a la cual se le solicitó un certificado de esa naturaleza, ¿no sabía para qué se le solicitaba? No tenía conocimiento, la verdad, yo estaba ejerciendo en ese momento otras funciones y, bueno, son cosas... Porque no lo hacen caída de presidente de la Asamblea. No, lo hago de manera personal. Todas mis certificaciones lo hacemos de manera personal, de carácter personal. Y en ese sentido, también hay la normativa, tanto nacional como internacional, que clarifica qué es lo que significa un certificado de honorabilidad. Nosotros damos certificados de honorabilidad frente a la persona, frente a lo que podemos observar. No podemos ser responsables de lo que esa persona haga o las acciones que esa persona tenga en su vida, más allá de lo que nosotros podamos observar o podamos conocer de la persona. Yo conozco a las dos familias involucradas desde hace muchísimos años y es por eso que lo que primero hemos exigido también, y estamos haciendo una veduría muy de cerca, es sobre el cumplimiento de la justicia. En este caso hay una persona sentenciada por un acto que es realmente despreciable y que la legislación ecuatoriana lo dice con absoluta claridad. En eso nosotros hemos propiciado más bien normativas absolutamente claras en temas de violaciones y de violaciones de derechos humanos, mucho más con agravantes cuando se producen contra niñas, niños y adolescentes. Y en eso estamos absolutamente claros. Pero insisto, es un caso en el que yo respetaré muchísimo y no es necesariamente los medios de comunicación en donde uno tiene que hacer la defensa de sus actos, sino a través del sistema judicial. Y lo que estamos implementando son normas a través de ese sistema judicial amparados también en los derechos y en los míos propios habrá haber sido opusada. Otros temas, ya en el tema político y definiciones de cada elecciones, ¿qué pasa en el Alianza País? Claro, hay una fecha, el mes de octubre, para definir las candidaturas y potencialmente cómo se va a estructurar su participación política electoral. Pero debe haber conversaciones a nivel interno, ya debe haber un tipo de definiciones, sobre todo porque el escenario político se prevé que a diferencia del último proceso electoral legislativo, las cosas van a cambiar. Bueno, yo creo que este es un proceso electoral, sin duda alguna, que nos trae muchos retos. Es decir, después de 10 años de la última década, de haber contado con la presencia de un actor político fuerte como Rafael Correa Delgado y con miras a las próximas elecciones, saber que no vamos a tener la presencia de él como candidato, pues nos ha planteado varios retos al movimiento, varios retos a la organización política, a las bases y a la militancia, en el sentido de buscar y ubicar y también presentar los mejores cuadros de hombres y mujeres que estarán postulando en las próximas listas electorales. En ese sentido, nosotros ya hemos elevado durante estos meses un proceso interesante al interno de generación de nuestro plan de gobierno. Es decir, no es el rostro y el nombre el que está en disputa, es un modelo político. Y ese modelo político es simplemente el que nos identifica entre la acumulación del capital que estuvimos como pueblo durante décadas sometidos o un proceso de redistribución de la riqueza a través de procesos y a través del proyecto del buen vivir. Eso es lo que vamos a disputar realmente en las próximas elecciones de febrero del 2017. Y por eso es importante que el plan de gobierno, que ha sido generado desde las bases del movimiento, sea ya en los próximos días presentados ante toda la población y que sea la ciudadanía la que conozca qué es lo que estamos nosotros comprometiéndonos y presentando a esa población para ganar nuevamente la confianza a través del voto en las urnas. Y una vez que esté consolidado y que ya deba presentarse este plan de gobierno, entonces ahí presentaremos los rostros y los nombres de las personas que sean capaces de cumplir a cabalidad ese plan de gobierno, que además recoge no solamente los grandes retos que tenemos de lo que falta por hacer en el país, sino también grandes ilusiones movilizadoras dentro del ambiente, lo cultural, dentro de los derechos humanos. Es decir, temas que realmente marcan sustancialmente la vida del país. Así que el primero de octubre, una vez que conozcamos durante este mes este plan de gobierno, el primero de octubre en nuestra convención nacional que se llevará en el Estadio Deportivo Aucas en Quito, tendremos la presentación del plan de gobierno y también tendremos la selección y la elección por parte de nuestra militancia de los candidatos que vayan al binomio presidencial y también a la lista de asambleístas nacionales. Los asambleístas provinciales tienen un proceso más prolongado, por lo tanto estaremos trabajando también a nivel de todas las provincias. Ya la dirección provincial de Impabura, por ejemplo, ha convocado el día de mañana a nuestra militancia justamente para conocer las bases de la presentación de precandidaturas. Así es que es un proceso que avanza con mucha transparencia, con toda la participación de las bases, un llamado también a nuestra militancia y también a las personas simpatizantes de este proyecto político, porque, insisto, más allá de una disputa, de una candidatura o de un nombre, está en sí mismo la disputa del modelo país. ¿Qué es lo que queremos heredar los ecuatorianos a nuestros hijos, a nuestras hijas y las futuras generaciones? Y eso sí, estamos hablando de palabras mayores. Y estamos más cercanos, y estamos, me refiero personalmente, a Gabriela Reina, más cercano a un binomio o a liderar nuevamente la lista de asambleístas nacionales. Bueno, veamos en realidad qué es lo que se define. Yo estoy muy agradecida porque muchas organizaciones, mucha ciudadanía, muchos partidos y movimientos políticos también han presentado su propuesta para estar presentes en las próximas elecciones. Eso nos motiva sin duda alguna, porque de una u otra manera es el reconocimiento al trabajo que hemos podido realizar durante estos años y sobre todo nos compromete a continuar haciendo el trabajo desde el espacio en el que nos corresponde. Así que esperaremos las decisiones, yo en eso soy muy orgánica, así que vamos a esperar las decisiones del movimiento. Y por supuesto, nuestro objetivo es ganar la primera vuelta a la presidencia y vicepresidencia. ¿Es posible en este escenario que se está generando? Por supuesto, porque nosotros confiamos en que es la ciudadanía la que ha sido empoderada de todo este proceso de desarrollo. Es la población ecuatoriana la que ha vivido los cambios sustanciales de un país, de un país que ahora es mucho más equitativo, que trabaja por la justicia social. Esos son para nosotros valores y principios fundamentales. Y en ese marco, pues, sabemos que no solamente vamos a trabajar durísimo todos los días como si no tuviéramos un solo voto. Y en eso vamos a agradecer también a todas las familias que nos abran las puertas de sus hogares para poder conversar y debatir sobre ese país que queremos seguir construyendo. Así es que nuestro objetivo es la primera vuelta del binomio presidencial. Y también una mayoría de la Asamblea. Y eso es fundamental. En estos tres años y medio que hemos pasado en la Asamblea hemos aprobado más de 50 leyes. Y más allá del número, está justamente el fondo de lo que hemos aprobado. Cambios de estructura, cambios de sistema. Y eso no lo hubiéramos podido realizar si es que no tuviéramos la conciencia política de que el Ecuador ya no tiene tiempo para perder, que la población ya ha esperado décadas para su desarrollo. Y la ampliación y garantía de derechos tiene que seguir siendo una de las partes fundamentales de la construcción legislativa con esa comprensión de la urgencia. Así que nos preparamos para esos objetivos y estamos seguros pues que la población va a revisar y va a recibir sobre todo ese plan de gobierno que para nosotros es nuestra presentación ante el próximo periodo electoral. Muy agradecemos a Gabriela Reanilla, presidente de la Asamblea Nacional, su comparecencia esta mañana. Nos vamos a una corta pausa. Seguimos con más entrevistas.